Hoy, en Viajero Frecuente, aterrizamos... ¿Por dónde nos vamos en este Viajero Frecuente, Gabriela, en este momento? Nos vamos para el calorcito del norte. ¡Ajá! ¡Lindo! Lindo, lindo. Para escaparle a esta yemarita que vino áspera con el frío. Fresquita, fresquita. Bueno, nos vamos para el calor... No hace tanto calor allá, pero bueno, es más calorcito que por estos lados. Nos vamos para Salta la Linda. ¡Qué hermoso, Salta! ¡Por favor! Y hay un programa que, digamos, me pareció muy atractivo, como una vueltita más de tuerca. ¿Viste? De eso siempre se trata el turismo y las cosas que van apareciendo, ¿no? Cosas para nuevos viajeros. Claro, claro. Y esto es el trekking a las nubes. Es la versión del tren a las nubes, pero haciéndolo trekking. Cuando decimos trekking para los fontanarroseros, como yo, es caminando. Caminando. Ahí está, caminando. Caminando, sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, está muy bueno. ¡Qué lindo! Está muy bueno. Está muy bueno. ¿Viste que muchos de lo que hacen en el tren a las nubes dicen, ay, yo quisiera bajarme para hacerlo? ¿Viste que ese comentario se escucha muchas veces? Sí. Bueno. Se puede. Ahora está la oportunidad. Se puede. Ahora está la oportunidad. Entonces, nos vamos para Salta. Sí, sí. Aterrizamos en Salta. Claro. Y vamos a hablar con Francisco, casi te diría Pancho Siciliano, que es miembro de una de las empresas que hace este programa, que se han fusionado varias empresas para poder garantizar las salidas y que no quede nadie con que huy, pero en esta fecha no se puede. Así siempre están las salidas garantizadas. Bueno, Pancho para los amigos, Francisco, por ahora para nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido a Viajero Frecuente Radio. Hola, ¿cómo estás? Pero muy bien. La radio puede llamar Pancho. Vamos todavía. Bueno, ahí está Pancho. Soy Pancho para todos. Ahí está. Buenísimo. Y todas. Nunca mejor dicho. Bueno, escúcheme, escúcheme. Es buenísima la idea. ¿Cómo surge esta idea del trekking, de caminar y hacer el mismo paseo que el Tren de las Nubes? Sí, sí. Como dijeron ustedes, es una idea de sumar una nueva propuesta a Salta, una propuesta de turismo activo, de turismo aventura. Y justamente, de alguna manera, asociarlo a un producto emblemático de la provincia, que es el Tren de las Nubes, como ustedes dijeron. Es uno de las propuestas, de los programas más conocidos que tiene el norte. Sin duda. Y es altamente Salta. Y nosotros quisimos sumar a esa identidad con un programa de turismo aventura, de senderismo. Claro, claro. Y que justamente comienza e inicia en la Quebrada del Toro, que es por donde pasan las vías del ferrocarril del ramal C14, que es el famoso Tren de las Nubes, como turismo, ¿no? Claro. Entonces, como decía Gabriela, la idea siempre fue de ver de qué manera sumábamos a la góndola o a la oferta turística un programa de turismo aventura que pueda estar garantizado con salidas específicas durante todo el año. Y de esa manera aquellos viajeros que cada vez son más que viajan solos puedan anotarse y sumarse a esta propuesta divertida, a esta propuesta nueva, sin ningún problema, sin tener que estar confirmando algún cupo. Y de esa manera, siendo pasajeros que viajan de manera individual, puedan anotarse y sumarse. Eso fue, de alguna manera, lo innovador o lo nuevo que tiene este programa de Tren de las Nubes, digamos, que es esta posibilidad de tener un programa que esté con salidas regulares y garantizadas durante todo el año. Pancho, yo estoy viendo que tienen dos como programas, ¿no? Uno un poquito más largo y uno express, uno de tres y otro de dos noches. Sí, exactamente. Lo bueno es que ambos programas salen el mismo día. En esa famosa salida que nosotros estamos proponiendo como garantizada, los dos programas salen el mismo día. Entonces, aquellas personas que disponen de más tiempo y tienen ganas de caminar un día más, hacen el trekking, el full trek, que sería el programa completo de cuatro días, tres noches, iniciando en la Quebrada del Toro, en una zona árida, en una zona de altura donde predomina el cardón y terminando en la Quebrada de San Lorenzo, prácticamente en Salta, en Nostro Lunga, en la zona verde de Salta. Entonces pueden vivir toda esa transición de lo que es la aridez de la Quebrada del Toro, terminando en uno de los paisajes más verdes que tenemos en el valle. Según el ministro... El trekking es el mismo en los cuatro días. Entonces, lo interesante es empezar una zona árida y ver esa transición. Solamente en cuatro días cambia el paisaje de una manera radical. Ah, bueno, qué hermoso. Y aquellas personas que tienen, sí, la sensación de salir de la Quebrada del Toro y llegar caminando a Salta es como, es algo que cuando tenés que vivir para sentirlo, digamos, llegar y comerte una empanadita y tomarte una cerveza en la Quebrada de San Lorenzo después de cuatro días y ya estás en la ciudad, eso es fabuloso. Claro. Y aquellos que no tienen el tiempo o que por ahí no desean estar cuatro días en la montaña, tienen la opción del express, que llamamos nosotros. Pero saliendo el mismo día. Entonces, el grupo sale todo junto, juntos, y la diferencia está entre aquellas personas que optaron por la salida más corta, el express, un día antes, y ya también en la zona verde de Salta, en el río Astillez, o sea que ellos también logran ver esa transición de lo árido a lo verde, pero no se insertan tanto dentro de la yunga. O sea, finalizan el programa con un transfer que los va a ir a buscar el río Astillero y en menos de 45 minutos están en la ciudad de Salta. Es como darle la posibilidad a la gente de optar de un programa más largo y uno más corto, pero dentro de una misma salida. Claro. Pancho, ¿hay que tener alguna preparación especial? Sí. ¿O cualquier tipo de viajero que tenga ganas de hacer esta travesía lo puede hacer? Mirá, realmente tenés que ser una persona activa, es decir, que tengas algún tipo de actividad física, que hayas caminado en la montaña. La altura y las distancias están pensadas para que no sea algo dificultoso, no se camina más de 10, 12 kilómetros por día y un promedio de 5 horas, que eso está dentro de los estándares para hacer senderismo. Ahora, si sos una persona que tenés una vida sedentaria y que no estás acostumbrado a caminar o que haces ejercicio o de haberlo hecho alguna vez algún tipo de trekking y lo vas a sufrir un poco. Claro. Buscamos minimizarlo a eso con que nosotros en esta salida nadie va a estar llevando ninguna carga, eso es positivo. O sea que todo el mundo va a disfrutar únicamente de llevar su abrigo del día, su cámara de foto y su agua. El resto, nosotros proveemos de arrieros que van a llevar la carga más pesada, entonces eso aliviana mucho el tema de la exigencia física. Eso es algo también interesante de remarcar y de contarles, es que en esta salida, por suerte, nadie tiene que estar cargando su equipo personal o peso, sino que muchas de las cosas ya las tenemos arriba en los refugios, donde comparten con gente el lugar, son lugares de gente que vive ahí en el cerro. Entonces podemos brindar en nuestros campamentos una comodidad distinta, van a tener mesa, silla, van a poder tener comodidades para disfrutar del campamento de una forma distinta porque ya están allí. Y después mucho de lo que es el alimento del día va en los burros, por ende proveemos a los campamentos de una manera diferente y la gente va sin llevar su carga. Algo muy parecido también a lo que se hacía en Mendoza con el paso, ¿no? Llevaban los burros y cada... En ese caso lo que hace la gente normalmente es ir en el animal, o sea, es más de una cabalgata, acá es un trekking, pero si los burros de carga llevan todo lo que es el equipo, la carga general. Claro. Así que... Y aquí viendo que también la gente dispone de un poco menos de tiempo a veces en sus vacaciones y muchos de los viajeros de hoy están contratando sus excursiones en el lugar, en el destino. Estamos sumando una nueva propuesta que es de una noche. Entonces ya tendríamos tres opciones. La larga para aquellos que vienen específicamente a hacer trekking, la de dos días, tres días, dos noches, para los que les gusta hacer trekking pero no tienen mucho tiempo. Y ahora una de una noche, justamente entendiendo eso que ustedes me acaban de preguntar. Gente que por ahí no está preparada físicamente para hacer un trekking tan largo o dormir dos o tres noches en una carpa. Entonces, y aquellos que también no tienen mucho tiempo de vacaciones... Claro, porque por ahí pasan que se han destinado, han armado un pequeño itinerario en toda la recorrida del norte y le destinaron a lo mejor tres o cuatro noches a Salta y no pueden disponer de todos esos días. Entonces, bueno, ahí sacan un día para eso. No sucede mucho. Está muy bien. Entonces la idea fue proponer una nueva, un nuevo programa con una noche. Y esa gente que busca vivir algo distinto, una experiencia que por ahí no la tuvo nunca en su vida o aquellos que no disponen del tiempo, a tener una experiencia outdoor, vivir una noche, dormir en los cerros con un campamento y un refugio bien con todas las condiciones y solamente dos días de trex. Entonces es mucho más suave y es una opción nueva porque está en la proponencia. ¿Qué se come? Perdóneme que yo vaya puntualmente a ese dato, ¿no? Pero ¿qué se come? Es importante. Claro, claro. Llegamos a la noche, ¿qué comemos? Mirá, la noche, la primera noche te sorprendemos, como te dije, que van los arrieros, esos llegan antes que nosotros. Así que cuando llegamos ya tenemos el foguito prendido y esa noche tenemos un asado. ¡Vamos! Es un poco una sorpresa. Yo voy por la primera. Es una sorpresa que la tenemos con un vinito salteño. ¡Qué leí! Y bueno, y en la siguiente noche, por lo general ahora en invierno, que hace bastante frío, lo que hacemos es algo con mucha caloría, un guiso de lenteza, un guiso con pasta. ¡Qué leí! Sí, es un grupo grande, hacemos un cordero, porque la gente del lugar no me está esperando y ellos crían esos animales y cuando tenemos un grupo grande decidimos hacer un buen asado a la cruz, un chivito, un cordero, tomar unos vinos. Mirá, yo voy por eso lo demás. Claro, yo la caminata lo hago, pero voy solamente para llegar a comer. Vos vas como dentro de la carga y te subes de un caballo. No, no, no. No, pobre mula, no tenemos que sufrir lo que yo peso. Pero tranquilo que son muchos los que vienen a eso, ¿eh? Acá, yo voy solamente para llegar a ese asado, nada más te digo. Qué maravilloso. Y durante las marchas, bueno, son picadas o sándwiches, tartas. ¡Qué rey! Te buscas algo más liviano, algo donde se pueda frenar y comer una parada linda con una buena vista y después seguir. Claro, claro. Y los campamentos, como estamos llegando a tipo 5 de la tarde, ahí sí disfrutamos de una buena merienda. Por lo general, como les decía, estamos con la gente del lugar. Ellos tienen chullitos del cerro, preparan un té riquísimo ahí. Hacemos bollo. ¡Qué rico! Cuando estás con leche de cabra, hacemos un quesito de cabra ahí y a la noche, bueno, hacemos algo más fuerte, como te decía. A mí me parece que este es un paseo ideal para olvidarse el celular o directamente para tenerlo apagado, ¿no? Y ahí no creo que tenga señal paga tampoco. Exactamente, siempre le decimos lo mismo a la gente, déjenlo en modo avión. En algún punto hay señal y eso es algo positivo que también nosotros usamos como una herramienta de seguridad, pero a la gente le decimos en modo avión, saquen fotos y que el celular se convierta en la cámara. Y la verdad que la gente logra eso, desenchufarse, a veces cuesta contarlo, que la gente entienda ese mensaje y en esos tres días logra ese desenchufarse que no lo logra en ningún otro lado. O sea, empieza a compartir con la gente, en muchos casos, como son salidas abiertas, la gente no se conoce y logra una relación fantástica. Sí, 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 tal cual, tal cual. Justamente porque su mente está liberada, se desenchufa de sus problemas, de su trabajo, de su realidad, no está con el celular permanentemente con el WhatsApp, entonces se dedica a charlar. Está claro, si llegan a un lugar y van a comer y dicen, ah, está bueno esto de hablar. Claro. Lo debería implementar con mi familia todas las noches. No, yo estaba pensando esto que vos decís de que el grupo sea. Sale todo junto y después el que contrató una o dos noches se va y debe ser todo un desprendimiento también, porque después de vivir experiencias que por ahí a veces son extremas, ¿no? Porque debe haber gente que dice, bueno, sí, lo puedo hacer o me entusiasma, qué sé yo, y a lo mejor le cuesta más de lo previsto y termina siendo como toda una prueba, ¿no? Todo un desafío donde las emociones quedan ahí muy a flor de piel. Exacto, y además sorprende como gente que no se conoce, además gente de distintas edades. Acá tenés la gente que viene con jubilada, que en su vida hizo algo y que tiene una vida activa muy fuerte y que tiene ganas de vivir algo distinto y se suma, después tenés chicos jóvenes, argentinos, extranjeros. Entonces, obviamente al principio, el primer día, cuando comenzamos a caminar, hay un silencio que el cuarto día, hay que pedirle por favor que se callen porque no pueden hablar, hay que darme una camaradería increíble y sobre todo con la gente del lugar, ahí se genera un vínculo que es increíble, cada día, cada acampamento, a la mañana cuando nos vamos para el otro, que juro que hemos visto hasta la isma. Sí, sí, imagino que sí. Se sorprende como vive la gente de ahí, lo amable, lo honesta, lo colaboradora, lo abierta y cuando ven que todavía se vive de esa forma, la gente genera algo que les despierta una emoción tremenda y yo creo que ahí, cada día donde se deja un puesto, se genera algo impresionante. Y un contacto que continúa, por lo general, esos grupos donde no se conocen, siguen enviándonos a nosotros cosas para poder comunicarnos con fotos o alguna calcomanía o un libro o una revista que le prometieron a la gente del lugar, nos las envían a nosotros para que se las hagamos llegar o algún mensaje o algún email y después entre ellos mismos como grupo, muchos siguen viajando después a otros programas. Mirá vos. Similares, dentro de otra parte del país, donde se armó un buen grupo, se conocen y sigue. Bueno, mucha más data, pueden ingresar a norteactivo.com, ahí hay un hermoso video que ilustra perfectamente todo lo que Pancho nos está contando, esto de que, bueno, donde los campamentos, bueno, los paisajes increíbles. Norteactivo.com. Norteactivo.com. Exactamente. Info arroba norteactivo.com es nuestro mail y nuestra web es norteactivo.com. Perfecto. Ahí para que todos los que nos están escuchando en el país, todos los que tengan pensado acercarse al Salta, lo puedan hacer. Y nosotros cuando andemos por aquellos lugares, Pancho, seguramente nos vamos a encontrar. Con gusto, con gusto, lo estamos esperando por acá. Si quieren venir a conocerlo en persona, nos avisan y los invitamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pancho. Pancho, muchas gracias y un abrazo gigante viajero para todos ustedes. Muchas gracias a ustedes por difundir, por compartir este tipo de actividades en todo el país. Abrazo grande, mi viejo. Un abrazo y muchas gracias. Nos vemos. A ver. Bueno, hablábamos con Pancho. Qué lindo cómo lo cuenta Pancho, además, espectacular, ¿no? Este paseo es imperdible en Salta. Sí, 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 sí. Estoy viendo, te arman la carpa ahí, al lado de los rebaños, en las casitas, ¿no? Una cosa preciosa, un paisaje increíble. Hay alguien lavándose los dientes con el chorrito del agua que cae de la piedra. Cae increíble. No, una cosa maravillosa. Una experiencia increíble. Hablábamos con la gente de Norteactivo. Exactamente. De Triquen a las Nubes, era Francisco Siciliano. Ya venimos, amigos, con más Viajero Frecuente Radio. Viajar es la respuesta. No importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero Frecuente.